La explicación. La derecha tiene mi, 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 re, 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 do, dos, tres, tiempo uno, el siguiente compás, silencio y do. La izquierda tiene do, mi, sol, dos, tres, fa y sol, dos, tres, do, mi, sol, dos, tres y do, mi, sol, dos, tres. Esto suena con las dos manos juntas para que tengas una idea, para que tengas la idea de cómo suena. No lo vamos a ver todavía, pero suena con las dos manos juntas. Dos, tres, uno, dos, tres. Esos son los primeros compases de corre, ratón, corre.